Hola amigos que tal estáis, bienvenidos, 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 que en este tiempo se irá con vosotros Como me fui de viaje ya sabéis y prometí que el día uno iba a volver, pero claro, con las fiestas ya se lo he podido Así que vamos a empezar una nueva serie y compensación del KB History X, bueno KB History Más, perdón Que es la versión remasterizada supongo, y vamos a empezar en modo historia, es decir que ya lo he empezado antes Pues, igual, esto es difícil, esto es, nada, jugar es fácil porque no jugué al primero Y bueno, lo que decía, el juego venía en el pack de Humbledore 7, me lo compré, contigo que llegué Contigo que regresé, creo que terminé hace un par de días Y entre otros juegos venía este, y a lo que iba, iba a decir algo más, no me acuerdo que iba a decir Pues nada, que vamos para allá Ah, sí, que ya grabé este juego solo al principio, hasta el primer jefe, pero hubo un problema con la grabación Y no se completó, ¿vale? Así que voy a dejar ahora esto aquí, así Para que me podáis ver la cam y eso, y a ver si todo va perfecto Bueno, este tío es un jugador, por lo visto, se llama Asu, Asue Sue, ¿estás ahí? Soy yo, soy Kazuma No, no entiendo muy inglés, pero más o menos intentaré traducir Estoy en un lugar dejado de la mano de Dios Si estás leyendo esto, por favor, contéstame Por favor Y este soy yo, yo soy Sue Y vamos a ver lo que nos pasa por aquí ¿Quieres guardar? Sí, vamos a grabar la partida Y esto es para restablecer nuestra salud completamente Tenemos tres puestos de salud Y luego vais a ver que lo podríamos ir incrementando Esto pincha Me morí la primera vez que jugué aquí Me morí Los murciélagos también me hacen puper Y mira, a esto me refería Hay cápsulas Cápsulas de vida Que incrementarán nuestra vida Y además nos servirá para sacarnos algún logro en el Steam Sin check and out Y luego por ahí encontramos también unos objetos y dos rollos Vamos, está bastante guapo el juego Yo solo eso, solo he jugado Uy, mierda Uy, mierda Fuck Pues eso Que yo he jugado ya Y la primera parte me la sé Pero Os digo de que merece la pena el juego La verdad es que está bastante, bastante guapo Habiendo el confediente Solo nos encontramos la pistola de estrellas polares Y luego alguien está transmitiendo Buscando a Sue Una matasora que tiene el juego este, eh Un Sue encontrado Un Sue salvaje a peares Sue Contéstame Eh, te están buscando Eh, está dormido ¿Qué coño te pasa? Tu hermano está tan solito Ta, 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 ta Pues por lo visto este es el hermano de Del Hiper ese Ahora los puedo matar a todos Los voy a matar a ti también, BlondieBlue Oh, mierda No Mira, nos dan experiencia Eso mola un hueval Aunque aún no he subido de nivel nunca Así que No sé si en realidad sube de Eso es experiencia O es poder o algo Pero bueno, vamos allá El pack me costó Eh, cinco euros Oh, vida Me costó cinco euros Y viene con otros juegos Entre ellos el Dungeon Defender Y alguno más que hay por ahí A ver si algún día me animo Y grabo alguna partida y ya más ¡Uy, uy! Mirad, con la Con la pistola esta de estrellas polares Podemos partir Los Mirad, joder No puedo hablar y No está Podemos partir los bloques esos Que vienen con estrellitas Y el marvado este Me mató la primera vez también Porque me creía de que eso era Que no sé Un timbre o algo Y me quedé ahí parado y me reventó Vamos, Sue Escríbeme algo Por Dios Por Dios Eh, yo no sé qué De no sé cuánto Tengo mucha hambre Eh, ya no sé qué El Call of Christ 9 Eh, por Dios Me estás jodiendo la vida Pero Si tú no lo sabes Yo tengo un Yo no sé qué Que voy a hacer ahora Más o menos Dame la llave No, güey O sea que no Eh Está entrenado de proteger A la chica llamada Sue O sea hay una chica Eh Está afuera Eh Sue es una buena persona Yo no Yo no sé qué A Sue Toroco Toroco-san Eh, la próxima vez Que el doctor Nos vea Con alguien Como ella Nos va Nos va a arrestar Nos va a llevar A Nejo Eh, si Sue Se cambia Yo no sé qué Va a estar en peligro Todo el mundo lo sabe Pero Que pete la llave Marvado Y ahí aparezco ¿Ven? Sabe sostenar No, dame la llave A ver Tú eres el que no me quieres Trabajo habido. ¿Qué pasa? ¿No eres un enemigo? Entonces, ya no sé qué, no sé cuánto. Soy King, Spakin' Rey, y soy el número uno en esta aldea. Lo que pasa es que sigo el número uno, pero no significa mucho, ya que solo somos seis, los que quedan en la aldea. Bueno, en realidad, incluyendo a Sue somos siete, pero ella no está con nosotros. Ella está afuera y me volverá algún día en la aldea, con regalos. Es Papá Noel. Por cierto, ¿llevo un correo de Papá Noel? Pero no. Me tengo en esta puerta para meterme en algún sitio. Había un bastoncito de caramelo. ¿Sue? ¡Sí, es Sue! ¡Oh my God! Ah, no. O no. No creo que sea Eva que soy yo. Esa chica tan bonita a la que han escondido en casa de Arthur. Recientemente vino mi amiga, mi Jake. Ella se cayó y no sé qué, no sé cuánto. De Sir Wayne, no sé lo que es. No creo que... She's very fond of us. En realidad, lo entiendo, pero no sé traducirlo. Os parecerá raro, pero es que... Es así, macho. Eh... Algo brilla ahí. Y es el... Silver Locker. ¿Pero que será el brazalite? No, brazalite, no. Una cosa de... ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Algo poder doble de rayos! No, será para eso. como dije antes, este tío no me da nada, es un muñequito de nieve me has asustado, te refieres a la chica que estaba en la casa de Arthur, no? ella se fue con Toroco, esa chica es realmente guapa, oh yeah está buscando dragones voladores y se está todo loco vamos a ir arriba, aquí podemos guardar y podemos realmente hacer nuestra salud partimos, quiere guardar, pues claro, pues claro, no me ven, bravito vámonos al ataque, creo que nos tiramos de, oh no 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 no, no quería ser eso es que allá arriba hay un poder, un poder bravito, lo veis, voy a intentar cogerlo oh yeah, aquí, asensuar, a ver si llego así, no, mierda, no me tendría que tirar, hasta arriba hasta aquí no puedo, no puedo dejarme caer por aquí, oh mierda ¿cómo? ¿cómo le voy a coger yo eso? yo me acuerdo de que lo cogí ah, amigo, hay que... ah, no, otra me cago jajaja, bueno, vale, ya, ya, lo tengo señores, lo tengo, no los armados no vamos, wey ahora, sí jajaja, ahí viene la prueba de fuego he abierto con el tesoro y he encontrado un sistema de mapa o sea, el mapa de el atón esta nadie me está escribiendo o sea, esto lo hizo un tío bueno, perdese, básicamente y ahí estamos nosotros, somos ese puntito blanquito ok, vamos a entrar en esta casa, creo que estaba el... esto loco chucha no, hoy, no, ah, mierda, eh, eh, quieto ahí, bravido asesuar, muere oh, me has ayudado no, ayúdame, ayúdame ¿cómo? eh, no eres el doctor oh, perdona, pero yo creía que el doctor es muy cruel y una persona muy maligna él me ha enseñado a, ya no sé qué, de mi vida o sea, que el doctor se lleva a la gente y la revienta él mató a mi hermano mayor oh, ese pendiente lo has cogido para mí sú, dámelo, por favor pero yo no quiero a nadie en denagüe o sea, que quédatelo yo no lo quiero no lo quiero para mí oh yeah te he encontrado eh, 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 no te escondas de mí porque yo tengo una nariz poderosa como un perro Harry, el de eso los que encuentran cosas indeed yes, hija, estirós sí, él tiene el... la nariz y el cerebro de un perito miserable lo he encontrado primero los dos los dos estén con el doctor no, tú debes de ser su el gran doctor te ha invocado ven conmigo oh pero no, si su ella se cree que el conejito es su oh barro eh, cágate del resto soy la persona incorrecta coño te estoy diciendo déjame eh, no esta vez no yo no os voy a meter a todos y os voy a meter en mi tostadora mágica poderosa ¿quieres pelear conmigo? sí madafaka bueno, bueno, bueno barbido oh, oh, oh quieto oh, oh, oh que me copian los poderes quieto ahí oh, oh, oh es poderosa es poderosa toma, toma, toma toma, toma toma, toma toma, toma, toma quieto poder de la luz muere, muere, muere 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 muere, muere y mira in the face tum y nos impusió vámonos al ataque y me lo he petado me lo he petado de este oh recordaré este momento pequeño horrero has defete uy, has defete joder como estoy conmigo has eliminado al balroc balroc oh, level up level up level up ahora que pasa el segundo nivel uy, esto es para el mapa el segundo nivel no me dan poderes poderosos bitches ah mira, otra vez tengo el doble rayo ese bueno, vamos a buscar al conejito yo a partir de aquí ya no he jugado así que esta es la casa de arthur estaba cerrada siempre y sigue cerrada la bravida y vamos a ver vamos a guardar vamos a guardar que hemos matado a balroc la tostadora viviente ¿habéis visto la película de la tostadora viviente? super aconsejable esa junta cortocircuito la mejor película de mi vida vamos a buscar te encontraré vamos a andar aquí uy, mira, no, no está ahí, está ahí uy, ¿tú quién eres? que es la llave de arthur tengo que tener alguna copia por ahí toroco ella después de ignorancia fein, no sé lo que pero yo lo invento y ustedes se lo creen ey o sea, hay que buscar a Jack Jack uy planfine de fire que es something de other side como muer ahí en el otro lado papá noel dame tus regalos si le das aquí abajo sale ahí esa incógnita a lo mejor alguna vez me encuentro algo quién sabe por probar no sé si vosotros también jugáis a este juego pero si habéis jugado y me he querido algún consejillo fucking mother a ver eh ¿qué me estás contando? toroco ha sido capturada eh eso es terrible tenemos que informar al rey al rey scorpioner al rey conejo bueno, pero yo voy a entrar por aquí cementerio bueno primero voy a mirar porque parece que eso ya es ahí en el otro lado ah, que tú eres el rey oh my god no, toroco también toroco fue el hermano mayor de toroco o arthur fue un gran guerrero pero fue asesinado por el doctor no what the fuck ¿puedes decir que más que de 22 to himself? no sé bueno ha vuelto igual si me hizo el truco de toroco ahora como vamos a proteger a toroco hay dos llaves de arthur que hay toroco tenía una y la otra está en mi quema cementerio o sea a donde yo iba ahí vámonos allí rápido vámonos al ataque pero cuando vamos a ir vamos a ir otro día otro día vamos a guardar la partida nos vamos a ver en el siguiente capítulo de Cave History más hasta luego lucar ah ah ah